Por acá ya estoy bien acompañada de Ginel, mi queridísima Ginel está con nosotros nuevamente Nos trae, mira, algo diferente Algo diferente, me gusta, vamos a hablar de ropita pero también nos trae bellas modelos que usted no puede dejar de ver esos diseños espectaculares que nos vienen a modelar Usted no tiene idea Cuéntame Ginel, bienvenida mi amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y bueno, ya que se acerca el Día de las Madres que es mañana Bueno, hoy quisimos venir con un segmento muy diferente, muy dinámico para esas hermosas mamás que están pensando qué se van a poner mañana y pues hoy traímos muchas opciones gracias a la boutique Flor Maris pues que nos está vistiendo en el día de hoy y estas modelos que les voy a tener al final que son espectaculares para buscar muchas opciones para mañana con que sea el Día de las Madres estén bellas, estén divinas y sobre todo bien puestas Entonces vamos a empezar con la primera opción que tengo que es un vestido súper oversize Para ti es perfecto Sara que estás embarazada ahorita que estás en este tema de la maternidad, muy lindo Un vestido súper descomplicado, bien fresco, sus mangas bombachas tienen su recogidito para que sea un poquito más stretch y te le dé un poquito más de silueta pero por supuesto es un color bien fuerte aquellas mamás que les encanta lo que es el color les encanta decir, ¿sabes qué? Me gusta ponerme un color que impacte pero que sobre todo también yo pueda potenciar mis accesorios Es muy importante que a la hora de vestirnos Sara sepamos qué tipo de accesorios Entonces aquí yo les puse un tipo de cadenas doradas Estos son... Esto está bien layering Sí, bien layering, exacto, capas sobre capas y por supuesto un emprendimiento de un muy buen amigo Eduardo González pues que diseña estos accesorios súper lindos y por supuesto potencia ese outfit de mamá y que nunca nos olvidemos de llevar una buena cartera Lo que viste un buen vestido pues es como el éxito de todo ese outfit Dime, aquí utilizamos una cartera de cartera del mismo color Así es, un poquito más oscura pero ¿sabes lo que llama mucho la atención? Es como la cadena en sí que viste y potencia ese outfit Como hablamos en un programa anterior los vestidos midi, los vestidos maxi o los vestidos mini pues es cuestión de gusto es cuestión de que la mamá se sienta cómoda de que ustedes se sientan realmente con ese vestido que dices ¡Wow! Me siento espectacular Creo ese efecto ¡Wow! a la hora de vestirse Así que esta es una buena opción para todas las mamás como está Sara embarazada también o simplemente las que no están embarazadas y quieren lucir vestidos holgados esta es una buena opción para mañana para el desayuno, para un almuerzo o una cena una mamá bien fashion Está hermoso ¿Qué más tenemos a ver en este rack? Tenemos un vestido para la mamá que es ejecutiva la mamá muy sobria la mamá que le gusta ¿Para piscina? para el día del día de la madre obviamente y por supuesto para una cena sería muy lindo este tipo de vestido por su corte que es hermoso y son tan cómodos son súper cómodos y con unas sandalias negras cuando nada te aprieta que rico y para hacerlo un poquito ya más informal tú sabes que yo vengo con mi típica chaqueta de denim que esto no puede faltar de verdad que en todos los programas que hemos estado siempre traemos una chaqueta de denim quizás pues hacerlo un poquito más informal pues le da un toque totalmente diferente miren que bello así que es cuestión como de tratar de utilizar piezas la tercera pieza que llamamos nosotros y poder potenciar ese outfit y sacarle provecho y sacarle provecho ok la mamá que es deportiva porque definitivamente hay mamás que les encanta vestirse sabes 24-7 de deporte porque va a hacer su deporte va a hacer su rutina de ejercicios pero de repente tiene que pasar a buscar al niño a la escuela y no hay tiempo para cambiarse esta es una buena opción porque tenemos para todas un conjunto deportivo pero si bien es cierto parece exacto se ve como no parece deportivo pero si lo es y aparte de eso hasta para de noche para de noche yo usaría esto con un blazer negro y ya espectacular entonces mira vamos a colocarle acá el jacket de denim exacto de repente ya tú sales de tu rutina de ejercicios y le colocas la chaqueta de denim un accesorio por supuesto para que se vea mucho más fashion miren que lindo y hermoso queda este conjunto miren te pones tus zapatillas tus zapatillas a hacer ejercicio tus zapatillas blancas también que son muy básicas y quedas lista entonces aquella mamá súper deportiva esta es una buena opción para que puedas lucir yo sé que mamás van a hacer deporte van a hacer su rutina mañana hay mucho tiempo obviamente de mamá acá una es una deportiva otra más reservada otra le encanta pues más la rumba otra más estar en casa venimos entonces con un outfit mucho más informal pues este es como un outfit de día de día a día el diario vamos a colocarla por dentro de la blusa pero con un toque de brillo definitivamente le da mucho realce a la falta de denim como lo dijimos en el programa anterior las lentejuelas es el momento es el mes para lucir lentejuelas de todos los colores unicolor pantalón de lentejuelas o sea es el momento para utilizarlo pero yo quise como que elevar un poquito lo que es la falda tipo lápiz le ponemos una camisa blanca súper llamativa porque vas a lucir muy limpia y por supuesto unos accesorios pues que no es un color llamativo en el sentido del tema de colorimetría pero es un básico que es el color negro y que resalta mucho sobre el blanco y que resalta muchísimo le pones tus argollas te pones tus argollitas me encanta que en él te trae todo el huevo completito el argollas para que se enamoren es que yo digo que toda mujer debe de verse bien sentirse bonita y vestirse que no debe ser un estrés Sara a la hora de vestirnos vestirnos debe ser un deleite debe disfrutar para lucir la radiante exacto entonces esta es una buena opción digo esto puede ser muy variable yo traje unas zapatillas que tengo aquí de repente hacerlas no quieren andar en tacones exacto un poquito más sport wow eso vamos a colocarla por dentro esto me gusta diferente no necesariamente tiene que ser blanca ni negra también así print puede ser de print puede ser estampada puede ser unicolor puede ser plataforma puede ser flat pero la mamá de repente que es un poquito más ejecutiva y puede ir un poquito de repente más formalita a su trabajo pues muy importante colocar una buena cartera ves le da un look y acompañado con una pañoleta que lo puedes poner en el mango de la cartera y estas son las pañoletas que también nosotros podemos utilizar así es la utilitis yo les digo la que en verdad le sacas mucho mucho apoyo a la pañoleta en la cartera y en este look aquí si yo no le pondría de repente flats no plataformas les pongo unos zapatos estiletos color negro color nude color rojo y ya cambias y si lo quieres más sport entonces le pones tus zapatillas hay estiletos de hecho que no son de tacón alto por si las mujeres no quieren estar por las mamás que de repente no usan tacones muy altos y hay de todo chicas es cuestión de buscar en el mercado opciones y va a haber para todas las mamás si no usted contacta a Ginel porque ya sabe donde puede conseguir todas estas piezas y créame que van a potenciar exactamente ok entonces ahora si quiero como quien dice en este segmento quise traer tres mamás o sea tres diferentes edades para que veamos que realmente la edad es solamente un número Sara yo creo que firmemente de que la mujer panameña la mujer latina la mujer extranjera es una mujer que debe potenciar lo que tiene no decir sabes que no me gustan mis caderas ok si no me gustan mis caderas entonces yo voy a potenciar otra parte de mi cuerpo que si me gusta pero nunca decir sabes que no me gusta nada de mi creo que eso es algo que nosotras las mujeres debemos de de quitarnos de la mente y poder potenciar realmente porque todas somos bellas todas tenemos cosas que podamos potenciar y me encanta lo que mencionaste porque es cierto o sea una mujer latina siempre es reconocida siempre la identifican porque le gusta estar bien arreglada porque baila mucho porque es muy sonriente porque se arregla porque se maquilla así somos las latinas me encanta me encanta que nos hayas traído vamos a ver entonces a nuestra primera y bella modelo esta es nuestra Curvis yo digo que es la Curvis más bella de todo Panamá ella tiene ahorita un vestido de lunares de bolas blanco con negro muy básico tiene unos zapatos unas sandalias muy lindas también que lo hacen y cómodas y cómodas ella tiene 39 años ella es Carmina y definitivamente para las Curvis hay mucha ropa hay muchas opciones y obviamente que en Flor Maris vas a poder encontrar estas opciones para mamá que es bello ese vestido así es y obviamente también o sea no tiene zíper ni tiene creo que nada más de estirar verdad sí de estirar aquí en la cintura pero le hace cualquier tipo de cuerpo que ella tiene al tener el tema de stretch aquí en la cintura le favorece mucho y los accesorios por supuesto en color rojo totalmente nuestra siguiente mamá a ver ella tiene un vestido que me encanta muchísimo de mi favorito así fresco sí fresco o sea andas súper relax ella tiene 46 años es lo que te digo que le das un número realmente puedes vestir súper linda mira con este vestido puedes ir un almuerzo un desayuno por qué no una cena y muy importante yo siento que a la hora tú de vestirte tienes que potenciar mucho tus accesorios y en este momento pues independientemente que el vestido es estampado le dimos también color con los accesorios de Eduardo en color amarillo quiero que me hables aquí de el collar que tiene puesto la bella modelo también sí exacto y está como capa sobre capa si lo ves es como mucho layering que es lo que está en tendencia realmente y la última modelo que tiene 61 años que me encanta porque es súper súper moderna mira ella tiene su jean pre lavado muy legal roto o sea me vas a decir que a la edad que se tiene no se puede vestir así yo cuando llegue a la edad de ella me quiero vestir así yo también realmente y un top de un top rojo con un poquito de perlas háblame de las mangas exacto esas mangas y por eso le pusiste entonces los accesorios de perlas mucha perla porque a la mujer le gusta o sea tanto la joven como la mujer madura le gustan lo que son las perlas y bueno hace un buen match con estos accesorios las sandalias también como no te digo que ella es súper moderna o sea si me le hacen un paneo de abajo hacia arriba a esta bella dama miren que lindo entonces no hay excusa Sara para decir sabes que yo estoy a los 50 estoy a los 60 ella yo me tengo que vestir o sea sin gracia no esto es un ejemplo Sara de que realmente la edad es solamente un número y todo es tu actitud de como tú te quieras ver como tú te quieras sentir y lo como tú te sientes así mismo lo que tú vas a reflejar por fuera y para mí ella es un ejemplo y hay de todas las edades 39 46 y 61 o sea que para todas va a haber siempre totalmente y ese punto es importante en él porque a veces uno dice bueno ya yo tengo tal edad no me debo colocar esto pero puedes lucir bella simplemente tienes que saber cómo manejar el tema de las piezas de los colores de los colores y miren los ejemplos que acabamos de ver me encanta muchísimo y no es solamente eso Sara fíjate que con las asesorías que yo doy me encuentro muchas mamás porque en mi tarjet de mujeres ya de 40 en adelante me dicen no me puedo poner ese jeans porque mi hija me dice ya tú no estás en la edad ok no estás en la edad pero si a ti te gusta obviamente tú no vas a salir a la edad de 50 años con un short o sea que se te vea todo definitivamente que no pero hay short para todas las edades también pero un buen accesorio una buena cartera o sea un buen accesorio que te pueda potenciar ese outfit no va a importar si tienes 30, 40, 50, 60, 80 años siempre y cuando tú te sientas linda realmente eso es lo que tú vas a proyectar a los demás entonces aquí es el vivo ejemplo de que realmente va a haber para todos la señora Flor que usó un vestido estampado de rojo o sea la señora Pilar que también usó otro tipo de jeans o sea un jeans que a la edad de ella quizás otras personas dicen yo no me atrevo pero ahora que la vi a la señora si me voy a poner un jean entonces es cuestión de sentirte hermosa y con actitud dime algo Ginel también las asesoras por lo menos a las señoras de estas edades tú has tenido también clientas en donde te lo pregunto porque de seguro muchas te están viendo y dicen yo quisiera una asesoría pero no sé si Ginel también está asesorando a todo tipo de edades yo tengo clientas hasta de 75 años y tienen una actitud que yo digo el día si Dios me lo permite llegar a 75 años vestirme y tener esa actitud porque la actitud es realmente lo que viste la ropa independientemente tú puedes ser una chica de diferentes estilos quizás ahorita a nuestra edad somos muy modernas pero quizás a la edad de 60 soy muy clásica pero no dejo de verme bien y sentirme bien entonces doy asesorías para todas las edades así que siéntanse en la confianza escribirme en el Instagram arroba Ginel Saldaña y con muchísimo gusto como todas estas piezas que pudieron ver para todas las edades gracias a Flor Maris por habernos permitido realmente lucir estas piezas y que se den cuenta que mamá la edad es solamente un número totalmente yo quiero invitar a las modelos que pasen también por favor nuevamente para que usted si no tuvo la oportunidad de verlas en casa pueda verlas nuevamente lo espectacular que lucen con sus vestidos en esta mañana que nos trajo Ginel de verdad para que usted viera a estas bellas mamás que van a celebrar su día el día de mañana de verdad que bonita experiencia que hermoso me encanta muchísimas gracias divinas divinas y espectaculares vemos hasta como hacen vemos todo sabes que me gusta que complementamos lo que es la ropa con los tipos de cabello también los cortes los peinados los cortes super modernos mira el corte de ella independientemente de la edad lo que yo digo no tienes que lucir esas melenas super largas o los cabellos muy cortos ella le dio mucha onda para hacer un look mucho más moderno la señora flor también con su cabello corto y sus ondas la curvis carmina pues que es mucho más joven 39 años pero también todavía puede mantener ese cabello largo pero no deja de verse linda o sea no deja de lucir piezas que están en tendencia lunares flores rojo jeans rotos perlas o sea siempre están en la onda y en la tendencia de que realmente verse bien es como uno se siente por dentro así que a ellas gracias si usted quiere recibir una asesoría así de espectacular pues tiene que contactar a nuestra bella Ginel mi reina tus redes sociales nuevamente para que la gente tome nota y te busque así que ya hay muchas fiestas mis redes sociales son arroba Ginel Saldaña y el de la academia academia Ginel Saldaña ahí con muchísimo gusto y ahora para este tiempo de navidad que queremos hacer compras pero yo estoy segura y yo hago un llamado a todas las chicas las mamás que revisemos nuestro fondo de armario porque estoy segura que ahí vas a encontrar piezas muy claves y no es necesario tener que gastar tanto dinero para decir para el 24 me pongo esto para el 25 tal el 31 me tengo que poner de nuevo o sea estoy segura que hay piezas que ni siquiera las has utilizado todavía o piezas que nada más las has usado una sola vez durante todo el año así que ahí estamos gracias Ginel gracias a nuestra bella modelo que tiene esa sonrisa espectacular ya han venido aquí y han venido aquí a modelarle a todas de verdad que un espectáculo esperamos que usted en casa también lo haya disfrutado nos vamos a una pausa ya casi en la recta final gracias a todos gracias a todos